Luz Nayeli Gómez Becerra, representante del colectivo Buscadoras Guanajuato, consideró que es positiva la intervención de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano a los talleres para la confirmación de asociaciones civiles, pero advirtió que es necesario extenderla a todos los colectivos y no ser selectivos. Al momento, solo seis de los 21 colectivos existentes han logrado constituirse como asociación civil. Porque a veces nada más nos dan los talleres de capacitación a las que somos voceras como representantes del colectivo, pero no se los dan a los demás que son integrantes del colectivo. Entonces, esto me parece bueno porque como asociación civil tenemos ya mayor facilidad de acceder a varios recursos que nos permiten justamente invertirlos en nuestra herramienta de picos, de las palas, de las varillas, para poder realizar nuestras búsquedas. La buscadora explicó que en efecto se han llevado a cabo varios talleres de capacitación, sin embargo, anteriormente solo eran las voceras. Sería bueno que todos los colectivos puedan gozar de ese beneficio de ser parte de una asociación civil, porque tengo entendido que nada más están registrados seis hasta el momento. Esperemos que puedan ampliar la convocatoria para que los 20 colectivos que hay dentro del Estado de Guanajuato puedan ser beneficiarios y puedan gozar de los mismos beneficios que todos. Consideró que la creación de estas asociaciones ayudaría a realizar búsquedas inmediatas, ya que en muchas ocasiones la Comisión Estatal de Búsqueda a veces no quiere entrar a lugares o programan búsquedas como un mes después. En días pasados, representantes del colectivo recibieron atención y asesoría para la conformación de asociaciones civiles por parte de CEDESHU, con el objetivo de conformar una organización civil. Informó para Zona Franca, Alfonsín Agui.